¡Suelo! ¡Suelo! ¡Eh, Ricardo! ¡Apoyarle! ¡Venga, venga, rival! ¡Buenos señores! ¡Buenos! ¡Perdida! ¡Arriba! ¡Arriba, Dolphin! ¡Venga, no se va! ¡No se va! ¡Buenos señores! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No se ha entrado a él a apoyarle! ¡Vamos, Desi! ¡Vamos, Desi! ¡Vamos, Desi! ¡Vamos, Desi! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sumimos! ¡Sí! ¡Abrán! ¡Aquí no vinéis! ¡Vamos, Desi! ¡Vamos! ¡Está, Lígaron! ¡Empuja! ¡Ganamos! ¡Fuera! 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 ¡Empuja! ¡Empuja! ¡¿Dónde está? ¡Aseguramos! ¡Vamos, Desi! ¡Vamos, Desi! ¡Empuja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Desi! ¡Suscríbete al canal!